Esta es una invitación a todos los docentes que quieren mejorar su práctica pedagógica, que quieren investigar, profundizar y sobre todo llevar estos conocimientos para poder innovar en el aula de clase. Entonces es una invitación a que se animen y hagan la maestría en la universidad porque les aseguro que cambiará completamente su perspectiva de lo que es la educación en ciencias. Gracias por ver el video. 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 Hola, soy profesor de secundaria de universidad. La maestría me ha permitido desarrollar habilidades en investigación. Ha transformado mi práctica docente y he abierto nuevas puertas para trabajar en contextos de educación superior.